Hola chicos, creo que saben quién es Lady Amelia. Si no saben quién es Lady Amelia y la biografía e historia de éxito de Lady Amelia, miren este vídeo con atención. Lady Amelia es una entusiasta cubana del fitness, estrella de TikTok, estrella de Instagram, modelo viajera, creadora de contenido de vídeos, artista joven y estrella de las redes sociales. Cumpleaños. 10 de septiembre de 1994. Lugar de nacimiento. Cuba. Signo del zodíaco. Virgo. Nacionalidad. Cubana. Aficiones. Viajar, sesiones de fotos, hacer vídeos. A través de sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas, sus imágenes cautivadoras, ha conseguido un gran número de seguidores y se ha establecido como una figura influyente en las industrias de la moda y el modelaje. Además, brinda consejos sobre cómo mantener una figura en forma y lucir bella. Como modelo, también muestra su estilo único y su versatilidad a través de sus colaboraciones de moda y sesiones de fotos profesionales. Su capacidad para encarnar sin esfuerzo diferentes estilos y tendencias ha llamado la atención tanto de marcas como de seguidores, impulsando su carrera hacia adelante. Colabora con varias empresas conocidas, incluidas Facio Nova, Don Geclotes, Woods Woman, Boang Té y Joabrón. Para sus sesiones, también colabora con varios fotógrafos de renombre. Su influencia se extiende más allá de sus esfuerzos como modelo y abarca su participación y sus habilidades de conexión con la audiencia. Además de Instagram, creó cuentas en TikTok. A sus admiradores les gusta su sentido del estilo y encuentran inspiración en sus publicaciones y con frecuencia presentan temas relacionados con el estilo de vida, la moda y la belleza. Se centra principalmente en el modelaje y las redes sociales, pero también tiene impacto en otras facetas del negocio del entretenimiento. Está bien posicionada para avanzar en su profesión y tener un impacto significativo en el negocio gracias a su compromiso inquebrantable con su oficio y el aliento de sus devotos seguidores. Tiene una altura de 168 centímetros o 5 pies 6 pulgadas de alto. Peso 55 kilogramos, 121 libras, 121 libras, color de cabello, marrón, color de ojos, marrón, medida del cuerpo, 32-24, ro-34, tamaño de busto 32 pulgadas, tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de caderas 34 pulgadas, talla de zapas 7 ee u y talla de vestido 2 ee u. El patrimonio neto de Lady ronda los 500 mil dólares y un millón de dólares. Gana dinero con su trabajo de modelo, colaboraciones con marcas y patrocinios en TikTok e Instagram. Siempre agradecido por su amable apoyo. Gracias. Gracias.